Os informo que la sesión se está grabando. Muy bien. Quedan cuatro minutos. ¿Sabéis cómo se cambia el nombre, el número que sale abajo? En los puntitos que salen donde el nombre se puede acceder a un cambio de identidad. Y si no, en la propia pantalla donde se accede. Nosotros tenemos que... Hola, buenas. ¿Se nos oye bien? Porque como no hemos dicho ni palabra... Esos dos que están en una pantalla juntos no podrían haber buscado otro escenario más. Porque vamos, ese fondo... En fin. Ya, se nos ha olvidado traer la montaña, pero podemos salir a la calle porque la tenemos aquí al lado. Pues no sé, no sé qué sería mejor, porque vamos... Pero señor presidente de la red española, el que usted tiene de fondo, no sé yo. Quiero decir que aquí es bien. Mira, escúchate, lo voy a mejorar un poco, mira. Voy a ver. Va bien. Venga, hasta luego. No sé si se ve. Ahí, ahí sí. Sí, sí. Mejor, mejor, mejor. Manuel, perdona, soy Diego. ¿Me oyes? Sí, Diego, perfectamente. Muy buenas. Te quería preguntar al final, ¿la presentación la puedes tú lanzar desde...? Sí, no tengo problema. Bueno, o eso creo. La tengo aquí preparada. Vale, vale, ok. Para el vídeo, con la presentación. Vale, genial. Vale. Tienen muchas cosas abiertas. No tengo nada. En un minuto comenzamos, para dar un poquito más de tiempo a que... Bueno, para cumplir con el horario, básicamente. Yo quería hacer una intervención porque ayer tuve una reunión, no pude asistir, estuvo mi compañera. Entonces, para hacer la presentación desde aquí, ¿dónde tendría que tocar abajo...? Tienes que ir a compartir pantalla. Ajá. Que está abajo en el... Sí, sí. De acuerdo, sí. ¿Quieres hacer la prueba ahora o rápidamente? Sí, vamos. Lo que recomiendo a todos, por favor, es poner el micrófono en silencio, excepto el ponente. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Perfecto. Sí, perfecto. Ahora tienes que poder dejar de compartir. ¿Ya? ¿No? Vale, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Pues son las nueve en punto. ¿Les parece si comenzamos? Para cumplir de una forma estricta con el horario, para poder terminar también a la hora que teníamos previsto, que eran las doce horas peninsular, las once en Canarias. Me presento, soy Pedro Millán, soy el coordinador del Comité de Desarrollo Rural de la Federación Española de Deportes, Montaña y Escalada, que, como ustedes saben, estamos organizando conjuntamente con la Red Española de Desarrollo Rural estas jornadas. Es la primera iniciativa conjunta que desarrollamos de estas dos instituciones, pues a favor del desarrollo rural de nuestros espacios rurales. Y, bueno, quiero dar las gracias también a los compañeros de Red Rural, el trabajo previo que han desarrollado para poder celebrar por fin esta actividad, esta actividad de transferencia de conocimiento, como la encajamos en nuestros objetivos. Y, en ese sentido, simplemente resumir cómo va a funcionar esta jornada telemática. Primero va a haber una presentación de los dos máximos responsables de nuestras organizaciones, de Alberto Ayora y Secundino Caso, que van a hacer una exposición, una presentación breve. Y, a ver si podemos quitar los sonidos. J.J., ¿lo puedes hacer tú automáticamente? Estoy intentándolo, sí. Vale. No es tanto por mí, sino a continuación por los ponentes, para que se pueda entender perfectamente. Entonces, como digo, va a haber una presentación de los cinco casos de éxito de los ejemplos demostrativos de grupos de acción local, que están desarrollando acciones vinculadas a las actividades deportivas de montaña en los territorios rurales, que van a ser cinco exposiciones breves, de diez minutos cada una. Por supuesto, les rogamos a cada uno de los ponentes que se ajuste al tiempo para poder cumplir con el horario establecido y no retrasarnos. Y después de esa exposición, digamos, de casos concretos, va a haber dos ponencias marco más generales, que van a desarrollar también técnicos de la Federación Española, donde van a intentar establecer algunas líneas de acción más generalistas y que puedan ser desarrolladas por cualquier territorio que quiera implementar algunas de las acciones que se proponen en estas jornadas. Entonces, ya al final, perdón, las preguntas, vamos a tener en el chat, que ustedes pueden desarrollar la pregunta que consideren. Al fin, las pondremos en la media hora final que tenemos de debate para aclarar cualquier duda que surja a lo largo de esta jornada. Entonces, ya saben, simplemente tienen que escribir en el chat su pregunta y luego la transmitiré yo a los ponentes, como digo, al final de las exposiciones, para darle más agilidad a todo este proceso. Y nada más, darle la bienvenida, agradecerle su atención y, por supuesto, a los ponentes el esfuerzo por transmitir al resto de los asistentes a esta jornada, pues, su experiencia. Y nada más, darle paso a los dos presidentes, a don Alberto Ayora y a Secundino Caso, para que presenten o inauguren esta jornada. Vale, pues, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Alberto Ayora, como ha presentado Pedro, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña de Escalada. Y os hablo desde Jaca, desde la oficina de la montaña de Jaca. Es por eso por lo que estoy aquí con el Plumas, totalmente integrado en el ambiente invernal en el que estamos en esta primavera. Y, además, que creo que es un ejemplo de lo que vamos a hablar, de lo que es el desarrollo rural y lo que podemos hacer en nuestros territorios. A modo de presentación, antes de entrar en ello, quiero agradecer la presencia de todos vosotros y, sobre todo, también a los que han tenido esta iniciativa y esta colaboración que seguro que va a fructificar en proyectos y en sinergias, que, al fin y al cabo, es lo que nos mueve a todos. Así que, para los que no conozcáis un poquito la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, comentar rápidamente que es una federación centenaria. En este año cumplimos, precisamente, 100 años, el 1 de agosto. Y que, cuando hablamos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, pues tenemos que tener en mente que estamos hablando de montaña y escalada. Hablando también de alpinismo, que ya sabéis que ha sido una modalidad deportiva declarada Patrimonio y Materia de la Humanidad por la UNESCO. Estamos hablando de senderismo, montañismo, excursiones por baja y media montaña, estamos hablando de esquí de montaña, estamos hablando de escalada en roca, de escalada deportiva, de escalada en hielo, de paraescalada, estamos hablando de marcha nórdica, otro deporte que ahora mismo está de moda, de raquetas de nieve, de descensos de cañones, desfiladeros y barrancos, y de carreras por montaña y de snow running, carreras en nieve. Como veis, un montón de modalidades, especialidades deportivas, que nos hacen ser ahora mismo, probablemente ya este año, la cuarta federación en número de federados, por encima de los 270.000, pero una federación que nosotros decimos que somos extraños, porque somos probablemente, bueno, con toda seguridad, la única federación que tiene un área de proyección social, y probablemente de las poquitas que estamos trabajando, porque tenemos áreas, algunos están aquí presentes y luego hablarán, trabajando por lo que creemos que son los valores de la sociedad y del medio natural. Hay gente trabajando en esa área de proyección social por el medio ambiente, por la seguridad, por la salud, por el montañismo adaptado inclusivo, por la mujer y montaña, y por supuesto también por el desarrollo rural, que es el objeto de esta jornada de trabajo hoy. Para que os hagáis una idea, en número de diligencias femeninas, esta federación somos la segunda a nivel nacional. Pero sí quería hacer una reflexión, sobre todo en una modalidad deportiva, que es el senderismo-montañismo, la tercera modalidad más práctica de nuestro país, después del ciclismo y de la natación. Y para que nos hagamos una idea, las estadísticas del Consejo Superior de Deportes, sobre hábitos deportivos de los españoles, nos están diciendo que unos 7 millones, y medio de personas, practican deportes de montaña escalada de forma ocasional en el medio natural. Esto es una cifra muy importante. Y en nuestra federación en concreto viene potenciado, y creo que es un dato que es muy significativo e importante, y a tener en cuenta en esta jornada, por casi 3.000 clubes de montaña. Yo siempre digo que somos el partido político con mayor implantación territorial. Para que os hagáis una idea, que el 23% de los clubes asociados a la federación están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Y el 60% de estos en poblaciones de menos de 50 habitantes. Con lo cual llegamos a un tejido que es muy difícil llegar de otra forma. Y ya ciniéndonos un poquito también al objeto de la jornada, la reflexión más en la línea de que estamos hablando del medio natural y de instalaciones deportivas en el medio natural. Nosotros desde el principio vimos esto claro. El senderismo es una actividad que lleva practicándose muchísimo tiempo, y desde el principio la federación ha puesto porque se hiciera una labor seria, científica, se creó un consejo para ser científico de las montañas, y se empezaron a desarrollar estas instalaciones deportivas, además de una forma muy organizada, normalizada. Y son 60.000 aproximadamente los kilómetros que tenemos de senderos homologados en toda España, y con nuestras marcas registradas de GR, PR y SL que todos conocemos. Esto es una garantía de muchas cosas, y sobre todo de seguridad. Sabéis que el incremento de actividades en el medio natural se ha multiplicado en los últimos años. Nosotros hemos crecido un 80% en 10 años, el número de federados, y esto es como consecuencia de esa afluencia importante que tenemos en el medio natural. Nosotros creemos que no se trata de promover simplemente vías de escaladas de barrancos o de senderos, pero sobre todo creemos que hay que hacerlo de una forma equilibrada, sostenible, y esto son palabras que se dicen muy rápidamente, pero creo que no vale de nada promover un sendero, por ejemplo, si no va parejo a un plan de mantenimiento de todos los mismos, y al final lo que hacemos es poner basura en el medio natural. Para que os hagáis una idea, el volumen del negocio que representa el senderismo en la provincia donde yo vivo, en Huesca, se ha calculado que está entre los 6 millones y medio de euros y los 32 millones. Y esto, desde luego, es un coste que genera una serie de beneficios, y los estudios están ahí, pero sobre todo para mí el más importante es el beneficio en salud. La práctica de estas actividades deportivas, en estos ejemplos que vamos a ver, en estos casos de los grupos de acción rural, y algunos que conocéis muy bien, algunos de los que estáis aquí, tanto los casos de la Armida, Polaria Zarratas, de Rodellar, Alquezar, Margalef, Enriglos, o el mismo Santa Nala Real, en el caso de la marcha nórdica, o el mismo senderismo, como decía ahora, y con objeto turístico, como puede ser la ruta del Cárez, o el Caminito del Rey, obviamente, sobre todo para mí, como presidente de esta federación, y para todos los que conformamos este equipo, para nosotros es una inversión en salud. Y yo creo que eso hay que remarcarlo desde el principio. Los estudios nos dicen que cada persona que practica senderismo de forma regular a lo largo del año, o cualquier actividad física moderada y regular, ahorra el sistema sanitario público 21 euros al año, solamente teniendo en cuenta los costes directos. Si considerábamos los costes indirectos asociados al senderismo, que se calculan en 4.000 millones de euros anuales en España, entonces cada español que practica senderismo o cualquier actividad física moderada de forma regular, estaríamos ahorrando el horario público 86 euros. Como decía el otro día en una ponencia que hice en el Senado, dicho de otra forma, de las 274.000 personas federadas que tenemos en deporte de montaña y escalada, estamos ahorrando al Estado 23.564.000 euros. Obviamente, estos son datos que hay que ponerlos sobre la mesa cuando se promueven todo este tipo de actividades turísticas y este desarrollo rural. Como decimos siempre en esta federación, sí, la cantidad es importante, pero sobre todo la calidad. Entonces, desde aquí nos ofrecemos y los compañeros y compañeras que van a hablar ahora pues lo van a poner de manifiesto, a poner nuestro conocimiento, el know-how de 100 años, de vivir y movernos en medio natural para todos aquellos actores que estáis impulsando este desarrollo rural, muchos aquí presentes, he visto que estáis conectados desde oficinas de turismo a grupos de acción local. Nosotros ya estamos estableciendo esas alianzas, se estableció desde el inicio con esta red española de desarrollo rural, con Esmontañas, hemos hecho jornadas de información a operadores y oficinas turísticas y creo que podemos, pues, de forma conjunta, ir estableciendo poco a poco esos proyectos de futuro en este siglo XXI y cumpliendo esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por la participación y seguro que sea un éxito. Se continuo. Un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Hola, Alberto. Buenos días a ti como presidente y al resto de los compañeros y de la gente que se ha acercado a esta ventana o a esta jornada virtual que organizamos conjuntamente. Estaba ahora recordando, además, aquellas jornadas que compartimos en Guadalajara ya hace años en las que eras seguro que tú no eras presidente de la institución y yo creo que sí que ya era recién nombrado presidente de la red española de desarrollo rural y poníamos encima de la mesa ejemplos claros de dinamización del mundo rural como el proyecto que acabas de comentar de la Armida que luego los compañeros y los expertos lo explicarán. Y hablábamos en aquellas jornadas me comentabas además y escuchaba con cierta alegría el que tu idea era una vez llegada a la presidencia era abrir darle más protagonismo a ese espacio de la despoblación desarrollo rural como motor de la economía del mundo rural en eso que de alguna manera nos implica a todos el llamado fenómeno de la despoblación. Pues unos años más tarde hablábamos de que lo primero que teníamos que hacer era crear sinercias conocernos mejor no trabajar de espaldas cada uno en su sitio sino ser capaz de hacer ser capaces de pensar qué hace cada uno y ponerlo en común y bueno tres o cuatro años más tarde estamos aquí en estas jornadas los grupos de acción local como todos sabéis o recordáis se financian desde la política agraria común sabéis que es el único instrumento del segundo pilar de la paz que es obligatorio 5% del segundo pilar se tiene que hacer a través de los grupos de acción local eso que le llamamos el botonado de abajo arriba y que es obligatorio y de alguna manera también se tiene que hacer con la sociedad civil obviamente en los sitios de montaña no hemos estado ajenos a lo que es el tema de la montaña y las actividades de montaña siempre pongo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo o de mi comarca que luego lo explicarán como una pequeña inversión en vías ferratas en zonas de escalada ha sido capaz de dinamizar un pueblo que luego os explicarán en este caso práctico creo que conocer lo que hacen las dos instituciones y ponerlo en valor y conocernos mejor va a ayudar a trabajar en pro de la montaña cabe recordar que todos nos une el compromiso de trabajar en un desarrollo sostenible no podemos generar actividades en la montaña que no sean sostenibles y compatibles con un ecosistema único en el cual todo lo que necesitamos para la vida se generan las montañas y a eso nos une esa responsabilidad de poder hacerlo pero también es verdad que las actividades de montaña hoy están generando muchísima economía en muchísimas zonas rurales bueno yo nada más yo creo que ahora a partir de ahora lo que tenemos que hacer es escuchar a los expertos ver cómo podemos mejorar que entre todos aportemos ideas para mejorar en esas actividades y que sigan generando actividad económica en en el mundo rural muchísimas gracias a todos y y nada que empiece la jornada pues si les parece y sin dilación comenzamos ya la presentación de los cinco casos de éxito y y buenas prácticas y y lo vamos a hacer a través de este viaje virtual por por cinco experiencias de diferentes lugares de España y que que seguro que les van a interesar ayer en la jornada de ensayo pues la verdad que vimos que eran exposiciones muy muy interesantes y y amenas por tanto vamos a comenzar ya con José Manuel González que nos trae el ejemplo de Sierra del Segura casos de éxito y buenas prácticas en deportes de montaña y y bueno José Manuel cuando quieras buenos días se me oye buenos días bueno en primer lugar agradecer como siempre a la red española de desarrollo rural que nos invite a este tipo de jornadas y también a la federación de montaña de bueno de federación española de deportes de montaña y escalada lo que nosotros bueno lo que voy a comentaros hoy es a través de la comarca de la Sierra del Segura es la experiencia que tenemos en el desarrollo de productos turísticos y bueno productos de experiencia e incluso infraestructuras turísticas asociadas a deportes de montaña bueno si conocéis la Sierra del Segura está en el sur de la provincia de Albacete y en el sureste de Castilla-La Mancha es una comarca con 2600 kilómetros cuadrados y la imagen que tiene Albacete Castilla-La Mancha es una imagen de llano de planicie de autovías y la Sierra del Segura no es así como veis abajo en la imagen es una comarca de media montaña que se caracteriza por sus sierras y sus escarces vale sus valles y su color verde en la Sierra del Segura el turismo ocupa una una posición bastante importante en la economía local vale en la economía de la comarca y aproximadamente 60% del territorio lo compone espacio natural protegido como son las zonas lic zonas cepa y luego también bueno lo que es el parque natural de los calares la reserva de las cabras en elcio y las cuatro micores reservas entonces 6 6 décimas partes de la comarca están situadas en zona en espacio natural vale tenemos también más de 180 especies de aves 24 miradores panorámicos 12 miradores Starlight hace un par de años no declarado en la Sierra del Segur la Sierra del Alcaraz como destino Starlight 4 embalses más de 20 ríos arroyos afluentes y luego muy importante tenemos más de 1600 kilómetros practicables en 122 rutas de senderismo y de BTT a nivel cultural a nivel de patrimonio pues bueno tenemos 10 castillos y atalayas 5 manifestaciones de arte rupestre el municipio de Enelpio tiene más de 100 abrigos de arte rupestre y componen el 75% de arte rupestre levantino en Castilla-La Mancha centro de interpretación iglesias ermitas muchos caseríos dispersos pedanías es una vida muy dispersa el que tenemos en la Sierra del Segura tres conjuntos históricos artísticos y luego como en todas las comarcas rurales eventos culturales singulares y bueno un poco a lo que llevamos los fondos líderes y sobre todo en nuestras comarcas las zonas rurales desde el año 90 del siglo pasado lo que han ido favoreciendo es un poco el apoyo a la creación de infraestructuras turísticas sobre todo de alojamientos y de restauración entonces bueno ahora mismo nuestra comarca es de las comarcas de España que más plazas de alojamiento tienen que más restaurantes y bares donde poder comer donde poder venir el turista a comer vale en total 6.300 plazas de alojamiento y más de 200 restaurantes y bar es una oferta bastante interesante donde más o menos dos tercios de esta oferta lo componen camping y albergues y casas rurales tenemos bastantes casas rurales en la comarca que pasa que antes si que nos visitaban o venía mucha gente a alojarse en nuestros complejos turísticos en nuestras casas rurales pero hasta hace 5 o 6 años los visitantes que vienen a la comarca no solamente vienen a pernoctar a dormir a estar en la hoguera sino que quieren quieren tener alguna experiencia turística en la comarca oferta de alojamiento hay mucha oferta a nivel nacional pero para diferenciarnos de las demás comarcas de España tenemos que ofrecer una serie de experiencias de escapadas de productos turísticos que van a ser diferentes a las demás comarcas en 2018 se crea un plan de desarrollo de productos turísticos y se genera una serie de experiencias en las cuales pues bueno podemos destacar los deportes de turismo de aventura también el ecoturismo el astroturismo autoturismo y también el turismo de naturaleza de lo que vamos a hablar esta mañana es del deporte de montaña el deporte de aventura en la comarca en la Sierra de Segura tenemos muchos productos de turismo asociados a la montaña pero yo esta mañana como tenemos poco tiempo solamente os voy a hablar de los que ha subvencionado el grupo de acción local con los fondos líderes sobre todo en estos últimos estos últimos años vamos a hablar de productos turísticos asociados a vías ferratas las tres vías ferratas que tenemos homologadas en la Sierra de Segura como son las vías ferratas del Monte Ardal en Yeste las vías ferratas del Tarzalar en Nercio la de los picartos en Aina que es la última en homologarse y luego bueno red de senderos tenemos casi en todos los municipios casi los 12 municipios bueno casi en todos los 12 en gran parte de los 12 municipios tenemos red de senderos pero 5 de ellas son las que hemos subvencionado desde el grupo de acción local y luego bueno lo que son los circuitos de trail que es un deporte que está muy de moda últimamente hay varios circuitos a nivel de la comarca pero los que hemos apoyado son los que voy a comentar también esta mañana todos los municipios que tenemos en la Sierra del Segura en Alacete tienen carrera de trail ¿vale? el primer producto turístico asociado a aporte de montaña son las vías ferratas las líneas de trabajo a nivel comarcal que tenemos en las vías ferratas es crear un paquete turístico deportivo asociado a las propias vías ferratas dotar a cada uno de los municipios y a la Sierra del Segura de una oferta complementaria y única y innovadora en Castilla-La Mancha generar actividad económica que enriquezca al sector turístico en particular y a la economía comarcal en general y como ha dicho el presidente de la Federación Española ofertar actividades saludables y actuaciones sostenibles con el entorno natural en la comarca hacer un inciso y decir que bueno en simbiosis con la asociación de turismo comarcal tenemos una página web de destino la página web de turismosierradesegura.es que en ella ofrecemos distintos productos y paquetes turísticos para bueno lo que son experiencias y una de ellas la de las las vías ferratas que se suelen hacer en la comarca aquí tenemos la primera vía ferrata que se ofrece en la Sierra del Segura se finaliza en 2019 y es en el municipio de Nelfio es una vía ferrata justo en el paraje un paraje muy bonito en el río Taibilla el paraje del zarzalar se llama y es una vía ferrata que la promueve la asociación de turismo rural de empresarios de Nelfio tiene 550 metros lineales y la catalogación de dificultad está entre K2 K3 K5 intermedia y una de más dificultad esta fue la primera vía ferrata que se homologa a nivel de a nivel de Sierra del Segura por la federación de montaña de Castilla-La Mancha y cuenta con puente mono puente tibetano la propia vía ferrata vía de escalada también y luego también una tirolina es la primera que se crea en la comarca después a través de los fondos líderes del grupo de acción local se inicia la construcción de la vía ferrata de Yeste está a 4 kilómetros de la localidad de Yeste en el paraje de Monte Ardar y fijaros las vistas que tiene la propia vía ferrata está bastante bien son 900 metros lineales de vía dificultad K2 y K3 y el proyecto lo promueve la asociación de turismo de empresarios de Yeste como veis esta vía ferrata no las promueve ni un ayuntamiento ni una empresa sino que son las propias aceptaciones que son muy dinámicas a las asociaciones de empresarios de cada una de las localidades de la Sierra de Segura esta como he dicho es la vía ferrata de Yeste y también está homologada por la Federación de Castilla y Monte y la última vía ferrata que se crea en la Sierra de Segura como producto asociado al puerto de montaña es la vía ferrata de Aina esta vía ferrata la promueve el ayuntamiento de la localidad está muy pegada al municipio está justo al lado del municipio de Aina en el callón del río Mundo y es la única vía ferrata vertical que hay en la Sierra de Segura las demás son lineales bajan suben y hacen bueno hacen otro tipo de escalabilidad en la en la pared esta empieza abajo en el río Mundo y sube hasta arriba hasta el pico de los picar tiene 750-800 metros de nivel del río hasta arriba hasta el pico y dificultades K2-K4 esto también está homologado por la federación y lo ha inspeccionado el servicio de bomberos del CPI de la de la diputación de Albacete como digo los tres proyectos los ha subvencionado el grupo hacia el otro y bueno las actividades se pueden realizar por por su cuenta cada uno de los federados que puedan ir a la vía pidiendo permiso a ayuntamientos y a las distintas asociaciones y sobre todo se suelen hacer con las empresas de turismo activo de la zona de la comarca ¿vale? el siguiente producto turístico que ofrecemos en la Sierra de Segura son las redes de senderos las redes de senderos tienen distintas líneas de trabajo también ¿vale? que es crear un paquete turístico deportivo asociado a la ruta de senderismo de trail y BTT dotar a dos municipios de la Sierra de Segura de una fuerza complementaria al turismo y bueno generar una red la idea es generar una red en cada uno de los municipios también que es generar actividad económica en el sector turístico y muy importante eliminar paulatinamente la varización de los recorridos gracias a una app que tenemos llamada ruta GPS por la Sierra de Segura la idea es ir paulatinamente quitar todas las varizas que hay de madera y luego también pues todos los artiles ¿vale? que luego al fin del cabo todo eso genera todo ese mobiliario genera una contaminación visual y luego también cuando se deteriora pues no queda muy bien a nivel del usuario la primera red de senderos que se crea en la Sierra de Segura es la red de senderos Verdenace en la localidad de Paterna del Madera ¿vale? lo promueve la asociación Amigos de Paterna que es una asociación muy modesta pero que tiene bastantes socios y el objetivo de esta red de senderos es unir el municipio de Paterna del Madera con los municipios y pedanías cercanos a la legalidad arreglando acondicionando lo que son los caminos históricos por donde la gente andaba hacia los tratos tema de comercio también ¿vale? desde la localidad a los municipios cercanos son rutas entre 5 y 25 kilómetros y están todas homologadas como sendero local o sendero de pequeño de pequeño recorrido y como digo ese es el principal recurso del municipio lo promocionan con actividades que se suelen hacer mensualmente promovidas por la asociación la siguiente red de senderos es la red Camina por Ieste que la promueve la asociación de turismo la misma que también genera la vía ferrata son unos 20 recorridos ¿vale? en un término municipal bastante amplio de 511 kilómetros cuadrados y bueno esta red de senderos también la promocionan mensualmente con jornadas de senderos por cada una de las de las rutas ¿vale? aquí tenemos algunas de las imágenes de la red ¿vale? la siguiente red de senderos que apoya el grupo de acción local es la red de senderos de Letour también la promueve una asociación la asociación senderista el regalí de Letour esta red de senderos lo original lo que nos vino que tiene es que es una red de senderos a la carta no tiene rutas predefinidas ¿vale? son rutas que se pueden planificar el recorrido antes de salir al campo por una bueno por una serie de conexión de hitos ¿vale? yo por ejemplo tengo un par de horas si quiero hacer una ruta de 5 kilómetros 10 kilómetros me la planifico con un mapa con la app que tiene la asociación y me genero mi propia ruta ¿vale? a la carta por eso digo que es necesario descargar el plano o la app antes de realizar la ruta la siguiente red de senderos es la de Elche de la Sierra que es el municipio más de más habitantes de la comarca son 14 rutas las promueve el club deportivo Brincazequias en colaboración con el ayuntamiento se pueden hacer como las anteriores con bicicleta de montaña senderismo incluso también practicando trail ¿vale? y luego la red transcurre por zonas de interés tan importantes como la Longuera Peña de San Blas y el río Segura entre otros la última en generarse la última red de senderos en generarse en la comarca es la red de senderos de Aina la promueve el ayuntamiento cuenta con 10 recorridos por el por el templo municipal y bueno transcurre por zonas de interés tan interesantes como las zonas de los escenarios de la película Amanece que no es poco el río mundo los miradores paisajísticos del diablo y el infierno y el mirador Starlight el cañón del mundo esta red de senderos la promueve el ayuntamiento al igual que la que la había cerrado y por último ¿vale? un poco en consonancia a toda la red de senderos desde hace unos años tenemos una una aplicación de ruta GTS por la por la Sierra de Segura que la finalidad es un poco pues eliminar todo lo que son las balizas y solamente con muy pequeño apoyo de esas balizas y la aplicación que el visitante que venga a la comarca puede realizar una ruta de senderismo de BTT de trail incluso en vehículo esta aplicación lo interesante que tiene es que funciona sin datos móviles sin cobertura ¿vale? y simplemente con la captura de la caché cuando inicia la ruta te autoguía por todo el recorrido no hace falta conexión a internet como os digo ahora mismo estamos en proceso de mejora de la aplicación ¿vale? para actualizarla a los nuevos sistemas operativos y por último y muy de moda hemos apoyado también sobre todo en labores de promoción y difusión ya no tanto en la organización a lo que son las carreras de trail y los circuitos de trail en la Sierra de Segura que están atrayendo muchos muchos visitantes a la comarca en los últimos años bueno la línea de trabajo es crear un paquete turístico asociado a las carreras de trail el objetivo es realizar una prueba en cada municipio de la comarca de los 12 que tenemos dar a conocer las potencialidades de la montaña albaceteña de la media montaña albaceteña a través de estos eventos y consolidar este producto turístico ¿vale? dos de las dos de las bueno circuitos o carreras que hemos apoyado del grupo de asquer local aquí las tenemos es el circuito de carreras de Brink Sport ¿vale? pues aquí tenéis un poco los parajes por los que se sitúan las carreras o por los que transitan las carreras muy bonitos por cierto no tienen nada que ver con la llanura manchega y luego bueno la carrera que más a ver que más visitantes reciben la comarca del Segura es esta que se se realiza en Ríopar suelen venir unos 1500 corredores más las familias asociadas y no solamente se llenan los alojamientos de Ríopar del municipio de Ríopar sino también de toda la comarca de la Sierra del Segura esta carrera afecta a toda la comarca el cartel es de septiembre de hace un par de años pero normalmente esta carrera esto fue por el COVID normalmente esta carrera se suele hacer en semana suelta luego bueno estos recursos terminando perdón ya me queda poquito estos recursos turísticos de montaña generan unos beneficios pero también generan unas problemáticas como son el tema de la seguridad y los accidentes vale sobre todo en las vías cerratas barrancos y demás los costes de mantenimiento a veces lo solicita una asociación la ayuda pero luego no tiene no tiene presupuesto para poder mantenerla y tienen que hacer los ayuntamientos u otras entidades los costes en promoción redes sociales posicionamiento google adwords y luego sobre todo también temas de conservación a veces hay varias de estas vías de estos recursos que no se pueden hacer porque hay varias especies protegidas en el entorno muy muy rápido voy a poner un vídeo de 40 segundos que es un vídeo que realiza la asociación de turismo de la sierra del segura que trabaja en colaboración con el grupo de acción local en todos los proyectos que sobre todo promociona lo que son los deportes de montaña y aventura en la sierra del segura vale yo lo pongo y finalizo la presentación un segundo que lo ponga pantalla completa la sierra del segura Gracias. Con este viaje vamos a irnos a Cantabria de la mano de Carmen Fernández y Francisco Caso, que representan al ADR de Saja Nansa y de la sierra de Saja y Nansa. Y nos van a hablar de vías ferratas seguras y sostenibles. Su turno. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve. Entonces yo considero que hay tres puntos claves que justifican el éxito de estas vías ferratas. El primero creo que es la localización. Es decir, no podemos hacer una vía ferrata en cualquier sitio. No todas las paredes son adecuadas, tanto por calidad de la roca como por ubicación. En el caso de la Armida, el desfiladero de la Armida, tenemos la gran suerte de que junto al pueblo de la Armida ya tenemos las paredes prácticamente verticales. Lo que supone un problema para este entorno en muchos casos, que es la caída de piedras o que apenas hay espacio para otras infraestructuras, pues supone un gran beneficio para este tipo de actividades. Esto fue algo que curiosamente no fue demandado en su momento cuando se creó la vía ferrata por los propios deportistas, sino que partió directamente del promotor del ayuntamiento y del grupo Saja Nansa, del grupo líder. En ese momento, incluso hasta los montañeros, éramos algo reacios a este tipo de infraestructuras. Hoy, pasado el tiempo, aparte del éxito que supone para el desarrollo rural, los propios montañeros, si alguien quiere llevar a bien a escalar, previamente quizás pase por una vía ferrata, puede comprobar en qué condiciones se encuentra esa persona. Es decir, creo que se ha aceptado por el mundo de la montaña de los escaladores como una actividad muy interesante. El segundo punto, primero hemos dicho que era la localización, el segundo punto creo que es el realizar la actividad, es decir, ahora mismo tenemos una norma, una norma UNE desde 2018, donde nos dan unas indicaciones de qué material y cómo hay que utilizarlo. Es decir, no podemos utilizar un grosor de cable para la línea de vida de una vía ferrata, el que considere cada uno. Tiene que haber algo normalizado. Ahora tenemos a nivel europeo esa norma y, aunque no sea de obligado cumplimiento, sí que es un referente para hacer las cosas bien. Porque el problema que podemos tener es que, en muchos casos, algún club nos puede proponer realizar una actividad en un lugar concreto y con toda la buena intención del mundo van a desarrollar un producto que probablemente, con el paso del tiempo, puede dar algún problema de seguridad y eso va a acarrear un problema para el ayuntamiento o el promotor o quienes sean responsables de esa actuación. Entonces, es importantísimo a la hora de realizar un proyecto de estos, pues seguir con todo lo que pida en la comunidad autónoma, por supuesto, tema medioambiental, todo lo que se necesite para desarrollar esa actividad y esta norma o todas las normas que nos den una seguridad a la hora de, cuando acabe ese producto que hayamos realizado, estar tranquilos de que tiene unas condiciones de seguridad adecuadas. Y, por último, como decía también el presidente de la Federación Española de Montaña, es fundamental el mantenimiento. El mantenimiento, aunque en principio son unas instalaciones que podemos pensar que no pueda llevar mucho, como en principio es un sendero, pero es que al final la vegetación crece en todas partes y no se pasa la gente, al final se acaba confundiendo. Tenemos problemas de gente que se pierde y con el tema de las guías ferratas puede caer alguna piedra, puede dañar alguna parte del recorrido y evidentemente alguien tiene que ser responsable de ese mantenimiento. Lo ideal y lo que es un éxito en el caso de la Armida, por ejemplo, es que se ha conseguido que una empresa, gestionar con una empresa un contrato de gestión y mantenimiento de esa ferrata, pues en las condiciones de la Armida, como hay tanta gente que quiere hacerla y se contratan guías para realizarla, esto al final es un atractivo para alguna empresa que quiera le sea rentable esa contraprestación de realizar ese mantenimiento y a la vez realizar su labor profesional en ese lugar. De no ser así, deberían ser las administraciones, como decíamos con el tema de los senderos, que al final es un beneficio para todo el mundo, pero hay que mantenerlo. Pero si conseguimos que la instalación que realicemos pueda ser al final algo interesante para una empresa, yo creo que es mejor para todos, se va a generar un recurso, se pueden generar puestos de trabajo en la zona y sobre todo que vamos a tener una instalación que no le va a dar un problema al promotor, es decir, un ayuntamiento, un grupo de acción local que quiera generar en su zona atraer a este turismo, que no suponga un dolor de cabeza después de acabar toda la obra con toda la ilusión y tenerlo preparado, es decir, pues ahora tenemos aquí un problema. Entonces hay que preverlo antes de iniciar una actuación de este tipo. Como dato concreto, en la ermida desde marzo de 2019 han pasado por esta ferrata más de 36.000 personas. Hay un contador, no es una estimación. Entonces es para dar un poco de muestra del éxito que ha tenido. Y nada más, voy a dar paso a Carmen para que nos explique un poco cómo fue el desarrollo, la gestión de la creación de esta vía ferrata. Hola, buenos días. Bueno, voy a intentar ser breve porque el recorrido de la vía ferrata, del caso de la ermida, es muy particular porque hablar de vías ferratas hoy creo que es relativamente sencillo que la gente escuche. Cuando se origina el proyecto de la vía ferrata de la ermida, estamos hablando aproximadamente del inicio de un expediente líder en el año 2010, más o menos, pero tiene un recorrido posterior. Y yo creo que aquí lo fundamental es que yo tengo dos certezas. Una es qué papel tienen que jugar los grupos de acción local en el desarrollo de este tipo de iniciativas en el medio rural, porque los grupos de acción local somos una red por todo el territorio. Y otra es qué papel activo tenemos que jugar. Entonces, en general, para todos, los grupos de acción local tenemos que ser receptivos a las iniciativas que se promueven. Pero enmarcarlas dentro de un proyecto. No podemos entender las vías ferratas como una instalación en sí, sino que tienen que formar parte de un proyecto conjunto. Y una cosa muy importante, es decir, el municipio de Peñarrubia y en concreto la ermida dio un paso con esta iniciativa y es convertir las montañas que ellos, su relación siempre ha vivido como un inconveniente en un recurso activo para generar actividad económica y para poner en valor y sentirse orgullosos de las montañas. Decía que esta reflexión hoy es muy evidente y los compañeros que han hablado antes lo han puesto de manifiesto. Pero hablar de una ferrata hace más de diez años significaba convencer no solo a la población, sino a los montañeros y escaladores, como ha dicho Fran, sino también a la administración. ¿Qué papel jugó Sajanasa, el grupo de acción local, en todo este periodo? Bueno, entender y estar abiertos para ver cuál sería la mejor de las opciones para hacer de esto una realidad. Y que no solo fuese una instalación, sino un revulsivo para generar actividad económica. Actividad económica en los bares, en los restaurantes, sino también una oportunidad para generar otro tipo de actividades. ¿Cómo se plantea ante la administración? Pues esto fueron los previos, porque para llegar aquí, es decir, para llegar a un expediente líder y para los que son gestores de grupos de acción local, me van a entender, es decir, que sea una actividad no productiva. Tuvimos muchísimas conversaciones y muchísimo trabajo para entender que esto es una infraestructura abierta a todo el mundo. Es decir, no solo es el promotor del ayuntamiento, sino que tiene que estar dispuesto a que no sea una gestión única de una empresa. Y el argumento que utilizamos para convencer a la administración y para convencer a la propia asamblea de un grupo de acción local es que lo que estábamos haciendo es innovar sobre algo muy concreto y que venía utilizando la población de la armida. Era un antiguo sendero de pastores y lo que nosotros queríamos intentar, lo que el ayuntamiento en este caso concreto quería intentar, era equiparle por medios artificiales, que es lo que es una ferrata. Pero utilizar esa identidad del territorio que son las montañas y los pastores para llegar a un momento concreto, a un lugar concreto, que en este caso era la Codaciloña. El éxito de la ferrata inicial fue tal que eso les ha permitido abrir otros itinerarios e incentivar al usuario a que se vaya complicando. Es decir, a querer hacer cada vez más. Os podría contar y podríamos estar un montón de tiempo de cómo se gestiona por primera vez un expediente de este tipo, pero espero haber sido capaz de transmitir cuáles son los inicios y las dificultades y que esto forma parte de un proyecto mucho más amplio y es un proyecto de municipio y un proyecto de territorio. Muchas gracias. Pedro, tienes el audio silenciado. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias a Sajananza y sobre todo gracias también por ajustarse al tiempo que tenían. Pasamos rápidamente a la región de Murcia, de la mano de Francisco Santa, gerente del nordeste de la región de Murcia y que va a hablar primero de la espelología como recurso para el desarrollo del territorio. Y a continuación, en el mismo pack, Marta Sánchez, de la Federación de Estelología de la región de Murcia, también van a ponerlo de forma conjunta. Bueno, tengo que decir que Francisco Obrador del rocódromo municipal y Marta de la Federación. Adelante. Buenos días. Bueno, vamos allá. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve? Sí, 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 sí. Se ve. Vale. Perfecto. Ponlo a pantalla completa. Sí, sí. Ahora. Vale. Bueno, pues, a ver. En el grupo de acción local del nordeste de la región de Murcia, somos un grupo que, como bien ha comentado, estamos en el norte de la región de Murcia. Está compuesto por cuatro municipios, una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados y una población de 75.000 habitantes. Tenemos unos 25 socios y un equipo técnico multidisciplinar, superdisciplinar y multitarea. Solo somos dos personas y lo tenemos que hacer todo. Dentro de los proyectos que se han realizado en nuestro territorio, aparte del que va a presentar ahora Marta de las cuevas, que no voy a entrar ahí porque no quiero chafar en la presentación, el otro proyecto de interés es un rocódromo en el Polideportivo Municipal de Jumilla. Jumilla tiene 25.000 habitantes, es un municipio donde la gente tiene muchas inquietudes a nivel cultural, a nivel deportivo, etc. Y una de las reivindicaciones que tenían desde hace mucho tiempo era la construcción de un rocódromo para poder formar a la gente. Fue la iniciativa de un grupo, un grupo INENI, que lleva ya casi 50 años dedicado a lo que es la espeleología, lo que es la montaña, el senderismo, etc. Dentro de la ubicación más adecuada, se vio que en un lateral de lo que es el Polideportivo Municipal, aprovechando una de las fachadas del frontón, se decidió poner este rocódromo. Este rocódromo tiene 10 metros de altura, 110 metros cuadrados y hay tres niveles de dificultad, dependiendo de la inclinación, desplomes, etc. Iniciación, nivel medio y nivel alto. Y la inversión que se gestionó a través de LIDER fueron 67.038 euros. Como veis, no es solo la pared, sino también que tenemos lo que es el techado y unas gradas. Con lo cual, estamos al contrario que el resto de grupos, no vamos a la montaña, sino que traemos la montaña a la población. Esto también permite hacer una serie de actividades de un nivel más bajo, más inicial, y además poder practicar en todo tiempo, independientemente de las condiciones climáticas. Tenemos el rocódromo que está funcionando ahora mismo a dos niveles. Uno es como una actividad propia del ayuntamiento, de tal forma que cualquiera que quiere practicarlo, lo único que tiene que ponerse en contacto con los servicios de deportes del ayuntamiento, y ya pues le dan su espacio, su tiempo, tiene que estar o bien federado, o tiene que tener un seguro que le cubra en caso de accidente. Además, se ha montado también, a través de Grupo INENI, se ha montado una escuela de escalada, donde funciona durante el periodo escolar, y son grupos desde a partir de cinco años, de entre cinco a noventa y nueve. Es decir, que está abierto a todas las edades, obviamente separados por grupos de edad, más o menos. Esta actividad ya no es solo traer la montaña a la ciudad, sino que además es procurar una serie de sinergias con otros elementos y otras actividades que se pueden realizar dentro de la comarca. Dentro de lo que es líder, por ejemplo, se ha potenciado, se ha patrocinado, se han subvencionado multitud de actividades de muchos sectores, por ejemplo, lo que es la promoción de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada. Nosotros en nuestra comarca tenemos cuatro denominaciones de origen, tanto de vinos, peras, quesos. Tenemos también dos rutas del vino, la de Jumilla y la de Yecla, que ya no solo estamos hablando de productos relacionados con el vino, sino que estamos hablando de una promoción de lo que son establecimientos de oleoturismo, enoturismo, hospedajes, casas rurales, hoteles, en restaurantes, es decir, en museos, son unas rutas que engloban a diversos ámbitos. Dentro de lo que es líder, también hemos apoyado otra serie de elementos y de actividades propias del territorio, como son totalmente unas innovadoras y otras de apoyo a actividades tradicionales. Por una parte tenemos lo que es, por ejemplo, un expediente, que es una transformación de ocra, que es un pimiento que se se incorpora, se adapta muy bien a lo que son los terrenos áridos de nuestra zona de abanilla y de fortuna. Tenemos también actividades o estamos apoyando a avicultores, estamos apoyando a actividades de no turismo en bodegas, estamos apoyando también a lo que es la creación o señalización de rutas de interés tanto dentro de los municipios como en los entornos protegidos. Unas son públicas, otras son municipales, también tenemos alguna privada. Aquí tenemos, por ejemplo, también otra forma de atraer a esas personas que vienen o que pueden venir a lo que es a las actividades de escalada, pues también pueden ver parte del rico patrimonio cultural que tenemos como puede ser una fuente, la recuperación de una fuente del siglo XVIII, un lavadero, un lavadero en una pedanía de estar dentro de lo que es la Sierra de la Tila que es un entorno protegido, un parque regional. Tenemos también otra serie de actividades, algunas muy relacionadas también con lo que es el medio ambiente y la montaña. Aquí, por ejemplo, tenéis un proyecto que nos parece muy interesante porque es un proyecto no productivo de una entidad privada, de una entidad privada donde, aparte de que se puede practicar lo que es la escalada, estamos recuperando un aljibe que se situaba en aquella zona de tendida del esparto. el esparto hasta hace muy poco tiempo era uno de los pilares básicos de la economía de esta comarca. Estamos apoyando también lo que es la creación de museos, en este caso de Semana Santa y luego otra serie de actividades como puede ser patrocinadas por los ayuntamientos, un centro de TICS o de entidades privadas como puede ser un servicio a la población de una entidad que es una federación, una asociación de disminuidos físicos aquí para lo que es rehabilitación. Dentro también de los parajes naturales tenemos un aula de naturaleza, un aula de la naturaleza que está enclavada en el monte, en la sierra del Carche, también de interés regional, un parque regional y otra serie de actividades de diversificación como puede ser una casa multiusos, una recuperación del patrimonio para destinarlo a actividades multiusos y especialmente dirigida a lo que es el enoturismo. Como no me he ido desde el pesado, pues, gracias a todos por vuestra atención y no me quiero alargar más y doy paso a mi compañera Marta. Hola, buenos días. ¿Se ve y se oye? Sí, perfectamente. Pues, nada, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Sánchez Alcaraz, soy técnico deportivo en espeleología, espeleosocorrista y además soy vocal de publicaciones de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia. Y bueno, hoy estoy aquí en representación tanto de mi federación como del Grupo de Acción Local Nordeste para presentar un proyecto que creemos totalmente interesante que se llama aumento del turismo espeleológico en la comarca del Altiplano, Fortuna y Habanilla y bueno, al que muchas personas hemos dedicado gran parte de nuestra vida durante los dos últimos años. Bueno, como sabéis y como ocurre en casi todo el territorio nacional, nuestras zonas rurales atesoran la gran mayoría de los recursos naturales de la región de Murcia, pero es que además en nuestro caso que tenemos la suerte de poder acceder a sitios completamente inaccesibles para la mayoría de las personas, estas zonas rurales a nosotros nos regalan también unos paisajes absolutamente increíbles y que realmente son inimaginables para cualquier persona que no lo vea con sus propios ojos. Bueno, en la comarca del Altiplano es un área de extensas planincies que al contrario de lo que cabría imaginar realmente alberga un grandísimo número de cavidades y bueno, junto a Yecla y a Jumilla también los municipios de Fortuna y Habanilla aportan un rico patrimonio subterráneo al territorio de gestión del Grupo de Acción Local Nordeste ya que hablamos en total de que 68 cavidades de las 450 que tenemos catalogadas en la región pertenecen a este territorio. Bueno, este elevado número de cubasísimas se complementa además con una gran diversidad de tipologías y de niveles de dificultad que nos ofrece en realidad un amplísimo abanico de posibilidades para todas esas personas que como yo hemos decidido dedicar nuestro tiempo libre a adentrarnos en el subsuelo. A esto hay que añadir además que las cavidades del territorio nordeste presentan en general un excelente estado de conservación y que además algunas de ellas tienen unas características geológicas y morfológicas realmente muy singulares y que se convierten en un ejemplo de la llamada espeleogénesis hipogénica que difiere enormemente de los modelos de castificación tradicionales que todos conocemos que son los que nos enseñaban en el colegio de la formación de cavidades a través de la filtración de agua. Bueno y al final además de todas estas características estas cavidades conservan muchas de ellas importantes yacimientos arqueológicos y pictóricos algunos de ellos de reconocida relevancia a nivel mundial. Bueno, cuando la Federación de Espeleología nos planteamos este proyecto teníamos muy claro que queríamos conseguir tres objetivos principales. Por un lado queríamos fomentar el turismo espeleológico en estas zonas poniendo el valor estas maravillosas cavidades que poseen ya que tradicionalmente esta zona no ha sido muy visitada por espeleólogos de nuestra región. Luego por otro lado también evidentemente queremos participar en el desarrollo rural de los municipios y en la diversificación económica y para eso lo más fácil para nosotros es acudir a ellos de forma regular y además disfrutar de su gastronomía de toda la serie de servicios que ofrece. Y luego en último lugar teníamos muy claro también que queríamos fomentar de manera muy mayoritaria la participación femenina en este proyecto de forma que ofreciéramos a las mujeres espeleólogas la oportunidad de participar en una actividad que no suele llevarse a cabo como es la fotografía subterránea y luego también por otro lado intentar que se creasen unos lazos de unión entre ellas que permitiesen la creación de grupos y que les diera luego una autonomía total a la hora de visitar cavidades sin necesidad de tener que estar dependiendo de sus respectivos clubes. Bueno, para conseguir estos objetivos lo que hicimos desde la FEM fue organizar 35 salidas guiadas que tuvieron un éxito rotundo ya que participaron 163 espeleólogos y espeleólogas voluntarios de toda la región durante estas 35 salidas fotografiamos un total de 30 cuevas del territorio nordeste seleccionadas con ayuda de los clubes de la zona y bueno y luego con todo este material lo que hemos hecho ha sido la edición de un libro fotográfico que realmente es espectacular en el que damos a conocer estas 30 cavidades a través de una serie de textos descriptivos y también de un total de 230 de las miles de fotografías que se realizaron. El proyecto ha tenido una financiación aproximada bueno, este es el ejemplo del libro que se ha hecho el proyecto ha tenido una financiación aproximada de 9.700 euros que nos ha permitido financiar una tirada de 500 ejemplares del libro que tiene un formato a 4 paisados y que será distribuido gratuitamente a través de los federados de la FEM que cumplan una serie de criterios luego también toda esta información se ha puesto a disposición de los federados introduciendo los datos de estas 68 cavidades en el catálogo digital cuevatemurcia.com y bueno decir que dentro de este catálogo digamos que la información más sensible como la ubicación de las cavidades o las topografías las tenemos restringidas solamente para federados para evitar así que gente sin conocimiento pueda acudir a ellas tanto por su seguridad como también la preservación de las simas y de las cuevas me gustaría resaltar el importante efecto que LIDER ha tenido para la difusión y el crecimiento de la espeleología en la región de Murcia ya que concretamente desde el año 2015 la federación la FEM ha sido beneficiaria directa de 5 proyectos LIDER y 2 proyectos de grupo y además hemos realizado 2 colaboraciones en otros proyectos de otros beneficiarios y esto al final ha supuesto un crecimiento absolutamente exponencial tanto en el número de cursos que hemos impartido el número de alumnos que imparte la M que es la Escuela Murciana de Speleología y Descenso de Cañones como en el número de federados que éramos una federación muy pequeñita en 2015 éramos 231 personas y a día de hoy que lo acabo de mirar hace un ratito vamos por 920 federados y 310 de ellas son mujeres un tercio al final qué significa todo esto todo nuestro esfuerzo para el medio rural significa que cada fin de semana hay aproximadamente unas mil personas que están deseando que llegue el sábado y que llegue el domingo para desplazarse a los sitios que a las zonas rurales que es donde pueden practicar realmente sus deportes favoritos y que con toda seguridad la mayor y la mayor parte de estas personas van a terminar su actividad pues agudiendo a distintos establecimientos de la zona con seguridad bares restaurantes casas rurales y bueno para terminar me gustaría agradecer de corazón a los grupos de acción local que nos han dado la oportunidad de crecer y de llevar a cabo nuestros proyectos y por supuesto al grupo de acción local nordeste que ha apostado fuertemente por nosotros y bueno me han dado la oportunidad de acompañarlos hoy aquí por supuesto a la red rural nacional y a la FEDME por dar visibilidad a todo este esfuerzo que realmente ha sido en muchas ocasiones muy bactoso y bueno y también a los asistentes que me consta que muchos de ellos son protagonistas absolutos de nuestro proyecto y bueno quiero terminar mi intervención con una serie de imágenes que espero permitan haceros una idea del maravilloso y del increíble mundo subterráneo que atesora la zona del gal nordeste nada muchas gracias 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 muchas gracias marta muchas gracias francisco les recuerdo a todos los asistentes a esta jornada temática que en caso de cualquier duda a cualquiera de los ponentes que participan lo pueden hacer a través del chat y al final las haremos llegar para que contesten a cualquier cuestión o aclaración que quieran hacerles llegar pasamos rápidamente a la a la sierra de cazorla que es en jaén de la mano de manuel castro que es gestor deportivo del grupo acción local de sierra de cazorla y su ponencia va a ir sobre deporte y desarrollo rural la importancia de los eventos deportivos en el desarrollo de las zonas rurales adelante manuel por favor buenos días a todos encantado de estar aquí de compartir con todos esta experiencia y daros las gracias por la visibilidad a este trabajo que ya tiene 20 años me confirmáis que veis la presentación por favor la veis por favor me podéis confirmar me escucháis sí pero se te oye un poco bajito yo creo que es por el micro a ver ahora mejor bueno pues como decía este programa cuenta ya con un año de experiencia y durante todo este día hemos estado viendo los territorios las instalaciones y yo me quería parar aquí perdona manuel no se te escucha muy bien a ver sin micro ahora me escucháis mejor muchísimo mejor vale lo hacemos así genial bueno continúo yo me quería parar aquí y haceros un bueno pues poner en valor realmente las personas que desarrollan esos programas y esos proyectos y darle bastante importancia a la formación que esas personas deberían de tener o los compañeros y compañeras que están diariamente en esos grupos de acción local trabajando porque sin las personas y yo creo en el destino no soy muy religioso pues sin esas personas estos programas y estos proyectos no saldrían adelante en nuestro caso pues Manuel Ortega licenciado en ciencias de actividad fisio del deporte director del área de deporte de la diputación de Jaén Amparo Ramírez que era la política que en su día amparaba todo lo que era el deporte y la cultura en nuestra provincia todos los presidentes de los grupos de acción local de nuestra provincia pues dieron que naciera ¿no? esta esta este programa y que ya pues se haya cumplido 21 años ¿no? entonces en su día fueron valientes y apostaron por esta fórmula que yo voy a explicar y que creo que debe ser previa a a todos los proyectos que estamos viendo ¿no? muy similares todos a a todos los territorios de nuestra España vacía ¿no? y fueron tan valientes que que esto pues al final después de 21 años sigue vivo ¿no? yo cuando llegué al desarrollo rural yo no tenía ni idea de lo que era esto sé aquí en nuestra provincia sé que llega en el año 96 y que el desarrollo rural al fin y al cabo es cultura es formación industria tradiciones costumbrismo y bueno yo veo aquí en esta definición de Filomeno Astolfi bueno pues que se le olvidó el deporte ¿no? el deporte también pues genera muchísima riqueza como estamos viendo y en este caso hace más de 21 años pues se le olvidó incluirlo este programa se pues se basa en el modelo europeo ¿no? del desarrollo de las zonas rurales movilizando los recursos de endógeno o dando incentivo económico articulando el capital social como eje central por nombrar algunos y de esta manera llegamos a nuestro plan de comarcalización deportiva y cultural porque aunque yo hable del plan de comarcalización deportiva existe también otro paralelo cultural con nueve técnicos uno por comarca y y aquí lo que os vengo a contar es que los grupos de acción local fueron como la herramienta que ya estaba constituida que ya gestionaba los territorios que ya tenía conocidos y censados los agentes socioeconómicos y públicos y privados que tenía el territorio lo tenía todo hecho la parte de la diputación provincial de Jaén en su área de cultura y deportes solo tenía que hacer un análisis y detectar las necesidades en las políticas deportivas en este caso en el ámbito rural y para que conozcáis un poco mejor nuestra provincia pues imaginaros nuestra provincia es la entre con con Navarra es la más montañosa aunque no lo parezca pero es de las más montañosa con unas comunicaciones complicadas desde aquí pues desde nuestra provincia hacemos una reivindicación siempre y supongo que en los medios ya lo habréis visto de que nos no tenemos aeropuerto propio no tenemos AVE y articular una provincia como la nuestra es bastante difícil por la densidad de población la cantidad de municipios y estos rasgos pues dan al final que en el ámbito deportivo pues no haya ausencia de políticas deportivas municipales y desigualdad entre las localidades el plan de comarcalización lo que pretende es potenciar la planificación de estas políticas culturales deportivas racionalizar y mejorar la eficiencia y el impacto de la oferta de estos planes disminuir los desequilibrios y las desigualdades como hemos dicho antes tanto a nivel territorial como a nivel de ciudadano y participación a nivel de cultura y deporte y esto nos da unos antecedentes y factores relacionados con la acción comarcal que aquí destaco el deporte como dinamizador económico de las comarcas entendiendo como producto turístico a ofertar en un entorno de parques naturales el deporte asociado a la calidad de vida insertando en el horizonte global de una cultura integradora entre otros la comarca como punto de partida y como alternativa a la eficiencia de los servicios en municipios pequeños y luego antecedentes del plan de comarcalización deportiva en relación con la realidad deportiva pues el escaso aprovechamiento del medio natural la ausencia de iniciativas privadas deportivas la escasez de deterioro del equipamiento y de las instalaciones aspectos que son muy comunes supongo y que todos los que estéis atendiendo a esta ponencia pues compartiréis conmigo la puesta en marcha de comarcalización pues ponen una parte un reglamento que debería de cumplir la diputación otro reglamento que debe cumplir el grupo de acción local y en este caso la diputación realizaría las aportaciones para la contratación de esos nueve técnicos por área en total y la coordinación desde el área de deporte y cultura de la diputación la planificación en coordinación con los grupos de acción local y que tuviéramos unas reuniones bivensuales y los grupos de acción local deberían de realizar la contratación del personal disponer de instalaciones y participar y colaborar con la diputación en la planificación e informar a la diputación respecto al desarrollo de estos convenios mediante fichas e informes esta sería la forma de gestionar ese convenio de esas partes que en mi opinión pues ya está un poco soleto porque hace 21 años era muy difícil trabajar sin el fax ahora ya no ahora ya con un simple móvil podríamos hacer nuestro trabajo en cualquier parte del territorio y con cobertura podríamos vamos no tendríamos por qué sino podríamos estar más presentes en los municipios cosa que yo en mi parte echo de menos ¿no? entonces para articular como ya decía las nueve técnicos de cultura y deporte que dependen del área de cultura y deporte de la diputación que anualmente se necesita una evaluación y un informe para su diagnóstico esto sigue siendo igual estos números para el que le interese sigue siendo igual han pasado 21 años y sigue igual supongo que me entenderéis con lo cual tiene su más y su menos este plan pero más que menos bueno pues con este programa con este plan de comarcalización y atendiendo como he dicho la importancia de las personas que están al frente de estos programas pues podemos hacer este tipo de eventos o bien a nivel de tipo comarcal o a nivel de tipo provincial como veis y ahora para para finalizar antes de despedirme porque no me quiero despedir todavía os voy a poner un vídeo para que veáis al final qué es lo que podemos conseguir con un programa como el que os he enseñado con un programa 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 Bueno, pues solo me queda daros las gracias por compartir conmigo este día y espero que y espero que con un programa con un programa con un programa con un programa Lorenzo, que es gerente del Grupo Acción Local del Bajo Aragón de Matarraña. Adelante, Joaquín, cuando quieras. Joaquín, ¿estás por ahí? Ahora. Gracias. Joaquín, ¿tienes el micrófono conectado? Joaquín, ¿tienes el micrófono conectado? Joaquín, no tenemos audio tuyo, ¿eh? Joaquín, ¿tienes el micrófono conectado? Que no sé si me está oyendo. Parece que está intentando volver a entrar, pero es muy raro esto. Tenemos un problema técnico con Joaquín. A ver si lo podemos resolver y si no tendríamos que pasar a la siguiente ponencia. Joaquín, ¿no me estás escuchando? ¿Puedes poner algún mensaje por el chat? ¿Conectado está? ¿Conectado está? Pues si no lo resolvemos rápido, vamos a pasar a la siguiente. A ver, Joaquín. Joaquín, lo primero es activar el micrófono. Si me estás escuchando, para que podamos escucharte a ti. Joaquín. Pues mira, no te preocupes, Joaquín. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Intenta ir, por lo menos activar el sonido. Y luego, si podemos, te damos paso a continuación. Y pasaríamos a las ponencias más generales que tenemos, Alberto. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Estás listo? Te vamos a adelantar la participación. Vale, estoy bien. Confírmame que se me oye por este ordenador. Perfectamente. Vale, pues entonces así quiero de otro que andaba con dos, por si acaso. Vale. Pues cuando quieras comienza tu turno. Vale. Ya, gracias. Perdón, no lo he dicho, pero Alberto Sánchez es compañero de la FEDME, es coordinador del Comité de Juventud. Además es un experto en temas de seguridad y prevención de riesgos y va a hablarnos sobre instalaciones de montaña, la seguridad como elemento de calidad turística en casos de éxito. Vale, perfecto. Gracias, Alberto. Lo primero, antes de compartir pantalla, buenos días. Agradecer la oportunidad que tanto personal como que desde la FEDME se nos da para poder colaborar y para poder participar en estos foros. Y ya más de forma personal, pues poder hablar y comentar casos en los que además he podido colaborar a nivel profesional y a nivel de asesoramiento desde la propia Federación Hispanina de Montes de Montaña. Entonces, bueno, pues lo que os quería era hablar de esos casos, ¿no? De esas situaciones y de los trabajos que estamos realizando ya desde la Federación para, pues, bueno, para mejorar o para mostrar la seguridad como elemento de calidad, ¿no? Lo que decíamos, seguridad y medio ambiente en todo lo que lleváis hablado hasta ahora, ¿no? Prácticamente. Comparto pantalla. Vale, ya lo tenemos, ¿no? ¿Me confirma, Pedro? Perfectamente. Vale. Bueno, pues, entonces, instalaciones de montaña, ¿no? La seguridad como elemento de calidad. Un poco vamos a ir haciendo un repaso. Mucho ya lo habéis comentado, varios de los ponentes, o ya se ha comentado aquí. Pero sí os quería hablar de, pues, lo que decíamos, de todo lo que pueda aportar la Federación de Deportes de Montaña los conocimientos sobre el deporte que tiene sobre la práctica deportiva que en ese tipo de instalaciones se realiza, ¿no? Y no solo sobre la práctica deportiva pura y como deporte que podemos entender como actividad, sino también de sus instalaciones, ¿no? Tenemos que entender que, a fin de cuentas, la Federación de Fútbol, por ejemplo, de balancesto, de natación, son partícipes de cómo tienen que ser sus instalaciones, pues nosotros dentro de nuestros deportes, de todos los deportes o disciplinas que están al amparo de la Federación Española de Deportes de Montaña, pues también tenemos incluso el hándicap de que esas instalaciones muchas veces no son entendidas como tal porque son recursos que vemos de forma habitual en el medio natural y tampoco nos percatamos, ¿no?, de que sí son instalaciones deportivas, ¿vale? Hacer un repaso de todas las instalaciones sobre definiciones sobre instalaciones deportivas que la Federación Española de Montaña puede tener algo que decir, que lo primero son los senderos, decía nuestro presidente Alberto Ayora, pues que es la actividad más practicada, llegamos actualmente a unos 7 millones de practicantes de deportes de montaña y prácticamente la mayoría realizan senderismo alguna vez, ¿no?, o en su mayoría de sus actividades, pues los senderos entendemos o se entiende que es una instalación de montaña y además así lo corroboramos con nuestro catálogo de senderos homologados, ¿no? Tenemos las vías ferratas que ya han salido a lo largo de la mañana como instalación deportiva y quizás cuando abrimos de ella, pues veamos un poco que es casi la más desarrollada en cuanto a norma, ¿no?, fuera de entorno federativo. Tenemos las actuales zonas de escalada, también recogidas en este documento que os expongo de terminología sobre deportes de montaña que podemos consensuar con espacios naturales y que ya habla de zonas de escalada como entidad y como instalación, ¿no? Bueno, instalaciones singulares que también se encuentran en medio natural y que nos ayudan a practicar nuestros deportes, pues alguna pasarela o algún puente en concreto, hablamos de medios de acceso, ¿no?, a nuestras zonas deportivas, teleféricos, pues se me viene a la cabeza el teleférico de Fuente B, ¿no?, que seguro que conocéis todos, pues eso entraríamos dentro de lo que son instalaciones singulares. Los refugios los tenemos como instalación deportiva, ¿no?, porque ayudan muchas veces a la práctica de actividades más complejas como puede ser el alpinismo o los senderos de grandes recorridos y que aportan un apoyo importante. Todo el equipamiento dentro de los barrancos, que ahora mismo también estamos desarrollando, rocódromos en el mundo rural, ya han salido los rocódromos a las instalaciones siendo como apoyo a ese desarrollo turístico dentro de los municipios más pequeños o los municipios de montaña. Podríamos entrar a hablar de los dominios esquiables o de las pequeñas instalaciones de esquí, sobre todo de esquí de montaña, que también se están desarrollando últimamente. Ahora que la nieve para el esquí alpino, pues hay muchas veces que fluctúa, el esquí de montaña se convierte en una buena alternativa. Y sobre todo también los centros de visitantes, plataformas de acceso, carreteras y demás, en los que tarde o temprano la figura o la opinión de los deportistas se tiene que llevar, ¿no?, también porque al fin de cuentas son los que acceden a esos entornos. Hace unos años, en el 2017-2018, pudimos hacer un estudio de visitantes, un estudio importante dentro del Consejo de Acceso Científico de las Montañas, que pertenece a la FEMME, y en el que pudimos valorar muchas cosas y salieron resultados interesantes. El primero es que, lógicamente, hay un entramado de personas, de visitantes, de turistas, que acuden al medio natural a practicar deportes de montaña que no se encuentran federados, pero que realmente están al amparo de lo que la propia federación puede organizar. Entonces, un gran número es cuando ponemos las cifras de siete millones de practicantes, ¿no? La actividad se realiza por ocio y esparcimiento. No son conscientes de que están realizando deporte, muchos de ellos, pero lo están. Entonces, pues hay que organizar ese tipo de turismo. Y la mayoría acuden al entorno por el lugar, ¿no? Por la actividad saludable y por el encuentro social, también por lo que se van a encontrar, y sobre todo por las condiciones de seguridad que tengan en el entorno, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las instalaciones. Un sendero bien señalizado, bien conservado y mantenido, aporta seguridad a la persona que lo recorre, ¿no? La persona que practica esa actividad, como que es sinónimo o es una buena herramienta para poder atraer visitantes. Entramos en lo que pueden ser los senderos tradicionales, ¿no? En este caso, AFEDME dispone de un servicio de homologación, dispone de unas marcas que en este caso están registradas por la federación que garantizan unas condiciones mínimas dentro del propio sendero, ¿no? Eso lo que nos aporta ya no es la seguridad, que es muy importante, sobre todo por el hecho de que la gente cuando se interna a hacer este tipo de recorridos, pues tiene una garantía de que ha habido una entidad que conoce esa actividad y que ha revisado el sendero, tiene una homogeneidad a la hora de la señalización y la información que se le va a presentar, pero también lleva el beneficio medioambiental, ¿no? Cuando una entidad, estamos hablando de una administración municipal, una administración autonómica sobre todo, que son las entidades que más senderos pueden llegar a homologar, pues recurre a la federación, al final nosotros lo que hacemos también es valorar el entorno donde se está desarrollando ese, donde se va a señalizar ese sendero, ¿no? Y aconsejamos un poco, ya no solo a la normativa, sino al entorno en sí, qué posibilidades tiene. Entonces, bueno, pues decir que los senderos homologados al final tienen un plus, ¿no? Es lo que vendemos nosotros, es muy diferente para una persona, para un visitante poder realizar una actividad en la que sabe que va a ir realmente seguro, que las marcas están revisadas, que ese sendero se revisa cada X años para asegurarnos que está bien y que no se va a extraviar y que no va a tener problemas, que no muchas veces senderos que se señalizan y luego no se conservan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues poner como ejemplo los senderos homologados, marcas blancas y amarillas, de PR, pequeños recorridos, marcas blancas y rojas, senderos de gran recorrido. Otro tipo de instalaciones son las instalaciones singulares, en los que personalmente he podido colaborar en varios proyectos importantes, muchas veces pues son esos proyectos de gran envercadura, en la mente de todos está el Caminito del Rey, que se ha restaurado hace poco, esta foto es del Camino de Hierro en Salamanca, en los arribes salmantinos, ¿no? Pues son proyectos muy concretos en los que se requiere ciertos estudios y ciertos proyectos de mayor envergadura, ¿no? Pues allí también colaboramos y les proporcionamos asesoramiento, sobre todo porque hay que tener muchas veces en cuenta de la actividad que se va a desarrollar en ellos. En ellos la federación, pues es perfectamente conocedora de la actividad que se desarrolla. Entendemos que los proyectos que se originen en esas infraestructuras tienen que ir adecuados a esa actividad y a ese perfil de visitantes que van a acudir, ¿no? No es hacer un proyecto de ingeniería que quede muy bonito, sino aparte de lo que son los cálculos de todo el proyecto en sí, pues tiene que ir destinado a propia actividad. En este caso es en el mismo. Tenemos las famosas vías ferratas, ¿no? Pues se ha comentado que realmente hay una norma UNE que ha salido hace poco, pero sí es verdad que había un gran desconocimiento en cuanto a la normativa que tienen que cumplir, ¿no? Estamos trabajando ya en un área de instalaciones en la propia federación para un poco homogenizar, ¿no? Toda esa normativa. Las normas UNE que hay redactadas, pues hay que juntarlas y entran en este tipo de instalaciones otro tipo de normativas, ¿no? A nivel, sobre todo, de anclajes, a nivel industrial, de lo que es la propia instalación y el diseño. Pero sí es verdad que teniendo en cuenta también, cuando vemos algo de los senderos, la actividad que se va a desarrollar y el perfil de visitantes que va a traer nuestra zona, pues el diseño tiene que ser de una forma u otra, ¿no? Cumpliendo la normativa vigente. Entonces, bueno, pues la importancia, o destacar otra vez, pues ese sello de homologación que pronto llegará y que nos ayudará a mantener una red homogénea, ¿no? De instalaciones que aquí en las administraciones públicas y los propios proyectistas que también se encontraban un poco al desamparo, pues sepan dónde referirse, ¿no? Y tengan de referencia una entidad que al menos sí conoce de actividad. Tenemos, estos son dos de escuelas que os he puesto de ejemplo. Hablaba ayer con el responsable del área de Barrancos, del área deportiva de Barrancos, y nos encontramos un poco, pues, algo parecido a lo que ocurría hace un tiempo con las vías ferratas, ¿no? Una serie de equipamientos que hasta la fecha no se tenía muchas referencias al respecto, incluso en las propias maniobras, ¿no? De cómo, de qué realizar en base a qué equipamientos nos encontramos. Pues al final todo se trata de lo mismo. El tener unas equipaciones homogenizadas que nos digan y nos sirvan de referencia, ¿no? Para que un visitante, un deportista, en este caso de Salamanca, que puedo ser yo, cuando acuda a un barranco en Asturias, me encuentre con unas instalaciones lo más parecido posible a las que puedo manejar yo aquí en Salamanca. Y, con ello, las maniobras que yo tenga que utilizar para, en este caso, para ese descenso, pues, me sean cómodas o me sean muy visibles y reconocibles, ¿no? Entonces, pues, el trabajar, o estamos trabajando también en esa línea para un poco facilitar a los deportistas y facilitar a los promotores, que a fin de cuentas son los primeros que llegan a la zona y los que se plantean este tipo de instalaciones. Esto aporta seguridad y, al igual que los senderos, los barrancos son un ecosistema muy frágil, entonces, pues, también entrará a jugar la parte de medio ambiente, ¿no? De nuestros sellos, que ya tenemos varios desarrollados de buenas prácticas y, sobre todo, de instalaciones ambientales. Esto nos lleva al tema de equipamientos, ¿no? Aquí pasar un poco por encima, porque, bueno, existe normativa al respecto, pero la FEMESI sacó hace dos años un manual bastante completo de lo que supone un equipamiento, ¿no? En el medio natural. Pues, al final, estamos hablando de instalaciones. De instalaciones, en este caso, fijas y que deberían de ser homogéneas en todas las zonas. Así que, al final, los prometores de esas propias instalaciones, volvemos a la oportunidad o al beneficio de tener herramientas para que sean homogéneas en todos los sitios y que el diseño, pues, sea sencillo de ejecutar, ¿no? Tanto el diseño como las revisiones. Hablamos de, muchas veces, de revisiones técnicas. Existe un desconocimiento, o podemos observar que existe un desconocimiento por parte de, sobre todo, promotores pequeños, incluso de usuarios que generan sus propias instalaciones, de que, al final, si es una instalación abierta al público, si queremos que sea una instalación de calidad, que nos permita atraer visitantes y salir con una buena experiencia de actividad que realicen, pues, tiene que ser una instalación bien revisada y bien ejecutada, ¿no? Al final, es lo que va a dar valor al turismo, en este caso, que nosotros, o que el promotor pretenda, ¿no?, dentro de su instalación. Este campo, dentro de las vías ferratas, pues, los últimos años, es verdad que ha experimentado un beneficio, un desarrollo en esta línea, pero sí es verdad que detectamos que hay otro tipo de instalaciones que todavía le falta un pelín de desarrollo, de entendimiento, ¿no?, de estas partes. En cuanto a lo que son las instalaciones indoor, ¿no?, pues, bueno, digamos que es la similitud, ¿no? Esto se entendía desde hace años, porque al ser, sobre todo en entornos urbanos, pues, las revisiones y las licencias de apertura que tiene que pedir un local y todo ese tipo de permisos que hay que solicitar desde el punto de vista municipal, muchas de las veces, pues, al final nos llevaba a tener que seguir unos trámites, ¿no?, unos trámites tanto de cálculo de estructuras como de la propia actividad que se va a desarrollar dentro, de condiciones sanitarias, ¿no? Pues, digamos que lo que hay que tender es en trasladar todo esto a nuestras instalaciones dentro del medio natural, ¿no? Son un poco las olvidadas hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí podéis ver un poco el entramado de antes y después de lo que supone un proyecto de ejecución, ¿no?, de una instalación, ¿no? Al final lo que pretendemos es que la instalación sea acorde a la actividad que se va a realizar, ¿no? En este caso al ser indoor, pues, es sencillo entenderlo, pero cuando hablamos de un sendero de 20 kilómetros o un GR de 200, ¿no?, pues, que yo me encuentro en el medio natural, pues, hay que entenderlo como tal y al final, al ser una instalación deportiva con un mobiliario fijo, pues, debería de ser igual, ¿no? Instalaciones singulares, lógicamente esto, pues, lleva otro tipo de normativa. Al ser de gran envergadura, como veíamos en la foto que os ponía del camino de hierro, pues, ya se entiende o es entendible por parte de los promotores que tienen unos condicionantes extras, como es la, en mi caso, por ejemplo, la relación de un proyecto de ejecución y unas revisiones periódicas y demás, pero no es muy diferente a lo que vemos en una vía ferrata, la foto que exponemos ahora, en cuanto a síntomas de calidad, ¿no?, de contar con un proyecto, de contar con una información para el visitante y, sobre todo, de un mantenimiento, ¿no?, que nos aporte esa calidad, ¿vale?, a nuestra propia instalación y, por lo tanto, una mejora en las experiencias. Yo siempre hablo de que el turista o el visitante, en este caso, el deportista, se tiene que llevar experiencias positivas de nuestros entornos, ¿no? Entonces, al final, como lo que buscan es unas ciertas garantías de seguridad, pues, se las podemos dar a través de las instalaciones. Esto es un poco para explicar el cómo se ven muchas de nuestras instalaciones en todo el territorio, ¿no? Podemos entender que si disponemos de un huevo cocido y un huevo crudo, ¿no? El formato de la cáscara, la envoltura, el recipiente, a fin de cuentas, que es lo que se ve, es igual, ¿no? Pero en el caso de la seguridad nos tenemos que ir a lo que tenemos por dentro, ¿de acuerdo? Si nosotros trabajamos bien nuestro entorno, nuestros lugares donde queremos llevar a los visitantes, no es solo el saberlo vender muy bonito, con un proyecto, con fotografías muy chulas, con unos dosieres, unas topo guías de lo que hay, sino que debemos de trabajar lo que es la propia instalación donde queremos llevar a los visitantes, ¿no? Eso es muchas veces en temas de seguridad y medio ambiente, como son requisitos que no son a priori productivos, no se ven a simple vista, pues es muy poco cuantificable, ¿no? Pero tenemos que entender que si a fin de cuentas trabajamos bien esas cosas y la calidad de nuestro turismo, en este caso dentro del mundo rural, pues se va a ver aumentada. Aumentada tanto en servicios como en números de visitantes, porque vamos a poder reorganizarlos mejor. Y esto nos lleva al último apartado y además como recientemente se ha visto, que conocéis que así se ha ido una nueva sentencia en cuanto a carreras por montaña, pues es un poco en poner en valor nuestras propias actividades, ¿no? La Federación de Deportes de Montaña lleva organizando y desarrollando sus deportes durante mucho tiempo y, por lo tanto, es valedora de las propias instalaciones donde se desarrollan esas actividades, ¿no? En este caso, los senderos homologados no solo sirven para la práctica del senderismo, sino que han sido usados durante toda esta trayectoria para otros deportes, como pueden ser también las carreras, ¿no? No es simplemente tener una instalación para que la gente vaya a practicar un deporte, sino que puedan practicar varias disciplinas por el mismo recorrido y aprovechar la misma instalación para todas ellas. No consiste en tener infinidad de señales o infinidad de proyectos dentro de un mismo entorno, ¿no? Sino el estudiar bien lo que se va a realizar allí y proponer una red, en este caso de senderos, apropiada para esas deportes. Hablamos de carreras o hablamos de marcha nórdica o simplemente de senderismo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco poner en valor eso y poner en valor nuestro sello medioambiental, ¿no? Lo que os marco en la fotografía, en la transparencia, es el sello que se ha sacado junto con la Red Cibro Park, ¿no? Que va a ir a las carreras por montaña de la Federación de Montaña, en este caso, como recurso ambiental, ¿no? Como beneficio ambiental, pero a su vez este sello puede ser trasladable al resto de instalaciones de las que hemos planteado ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues poner en valor que la calidad no es solo tener un producto bonito, un producto bueno, sino que, o nuevo, en este caso, y muy llamativo, sino que hay que poner en valor la conservación de ese mobiliario, de esas instalaciones, que nos garantice una seguridad y un respeto al medio, que al final es lo que van buscando los usuarios, como veíamos en ese primer estudio de visitantes que realizamos en 2017, ¿de acuerdo? O sea que al final lo que buscan es experiencias que tengan que ver con el medio natural, proteger o desarrollarse dentro del medio ambiente, un medio ambiente adecuado y, sobre todo, una garantía de seguridad dentro de la actividad que están desarrollando. Alberto, tienes que ir concluyendo, por favor. Termino con esta, ¿no? Lo llevaba a medida, ¿no? Por último, pues un ejemplo, ¿no? Y algo en el que yo, como profesional de la seguridad, siempre hablo, ¿de acuerdo? Debemos convertir la seguridad en un valor y no en una norma. No es pensar en la seguridad como una norma que me va a condicionar lo que yo voy a querer hacer dentro de mi municipio, de mi territorio, sino en una oportunidad para darle valor a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y hacerme diferenciador respecto a otras zonas que no trabajen, ¿no? Esa seguridad y ese medio ambiente dentro de sus instalaciones. Y con esto, si te parece, termino. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Recordar que cualquier duda, como la ponencia de Alberto, también es bastante densa y tiene muchas aristas que pueden interesarle, está abierto a cualquier consulta, duda o aclaración que ustedes consideren a través del chat. Y pasamos a volver a intentarlo con Joaquín Lorenzo, del Bajo Aragón. A ver si puedes hablar y compartir tu presentación, Joaquín. Hola, buenos días. A ver si ahora se me escucha. Mucho mejor. Vale. Muy bien. Y si veis la pantalla. También. Vale. Muy bien. Pues, perdonad, pero cuando más necesitas la tecnología te falla. Al reiniciar el ordenador es cuando se ha solucionado. Bien. Comentaros. Yo trabajo en el grupo Bajo Aragón Matarraña. Y os voy a explicar todas las actividades ligadas a la naturaleza, senderismo, bicicleta, rutas secuestres, triatlón y tirolina. Primero, vamos a enmarcar estas dos comarcas, Bajo Aragón y Matarraña. Estamos entre el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. Y es, digamos, la zona de Aragón más próxima al mar. En las dos comarcas somos 38 municipios. 18 son del Matarraña, que tienen lengua propia. Y de Bajo Aragón 20 hay 7 que también tienen su lengua propia. Hay una vía, que es la Vía Verde, Valdezafán, que es la que nos une a las dos provincias, Tarragona y Teruel. Y a las cinco comarcas, las tres de Teruel, Bajo Martín, Bajo Aragón, Matarraña y las dos comarcas de Cataluña, que son la Terra Alta y las Terres del Ebro. Y esta vía es la que cruza pasando por los campos de cultivo, de olivo a almendro, cruza los puertos de Beceite, llegando en Cherta al Ebro y luego al mar. Bien, partiendo de esta vía, voy a explicar en cada comarca las actividades que se están haciendo y me centraré más en los proyectos que desde el Grupo Líder hemos apoyado. En la comarca del Bajo Aragón, de senderos turísticos, son 27 los que tienen habilitados y os pongo la web para que la podáis mirar con calma cada una en vuestras casas y también, a su vez, están compatibles para las bicicletas. Son seis rutas las que se puede recorrer por todos los caminos de la comarca del Bajo Aragón. Bien, pasamos dentro de esta comarca. Sí que se ha apoyado con el programa Líder en Alcañiz, en la Estanca. En el Campín de la Estanca hay una infraestructura que ha promovido el ayuntamiento, que es un centro de entrenamiento y eventos de triatlón. Ahí se puede hacer el triatlón, también por separado, cada modalidad del triatlón. Y que hay una gestión, digamos, público-privada, porque el Campín es municipal, pero lo gestiona una empresa privada y también las actividades deportivas. Y esto sí que ha supuesto, pues, bueno, es una actividad muy interesante que han conseguido hacer ya cuatro eventos con la Federación Aragonesa y la Federación Española de Triatlón. Bien, luego pasamos también a la comarca. Bueno, dentro del Campín de la Estanca comentaros que es el centro de referencia para hacer la actividad de boulder en Alcañiz. Es una actividad que cada día tiene más importancia. Y a través del Club de Montañeros del Bajo Aragón y también de iniciativa privada, os pongo esta web donde tenéis todas las rutas establecidas, que son 2.328 rutas y que, como os digo, cada vez está fomentando más y mueve más actividad. Y voy a ir muy deprisa porque así no quiero robar más tiempo. Pasamos ahora a la comarca del Matarraña. La comarca del Matarraña también tiene diferentes senderos. Todas las poblaciones, los 18 municipios, tienen rutas circulares y están conectados entre ellos, los 18, tanto para senderos a pie, en bicicleta y de turismo ecuestre. Voy a comentar el de turismo ecuestre. Estas rutas fueron las que se hicieron las balizas con la Federación de Hípica y UNEAD a todos los pueblos a través de estas rutas hípicas. Hay diferentes establecimientos que acogen los caballos y que se puede visitar muy bien toda la comarca. A su vez, estos senderos también están adaptados perfectamente para la bicicleta. Pero sobre la bicicleta sí que me voy a centrar en este proyecto porque sí que este proyecto se ha promovido con cinco ayuntamientos y estos cinco ayuntamientos han conseguido validar todos estos senderos de bicicleta y de todas las actividades que están haciendo. Son Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda, Rafales, Monroyo y Torredi Arcas. Entonces, en esta web que os muestro, tenéis todas las rutas y que cada vez también tiene más actividad y más visitantes las bicicletas. Este proyecto sí que ha tenido diferentes problemas porque es complejo entre todas las localidades el rehabilitar esa red, que en total son 326 kilómetros los que se han rehabilitado de antiguas sendas y caminos que algunos ya estaban perdidos y gracias a esto se están recuperando. Y bueno, pues ha sido un reto el conseguir pues toda la rehabilitación y los trámites burocráticos y administrativos para que esto ha sido posible. Deciros también que aquí en Aragón las comarcas, en el caso de Matarraña y el Bajo Aragón tienen las competencias tanto de turismo como de deportes y por lo tanto todas las actividades las desarrollan las comarcas. Quizás la problemática que surge cuando toda esta red tan grande de senderos es el mantenimiento. Desde el grupo de acción local sí que hemos apoyado para lo que es la instalación y la señalización y siempre tenemos ahí ese punto débil que es el hacer un mantenimiento adecuado. Y ese es un poco ese punto débil que tenemos que abordar entre todas las administraciones y también los propios grupos porque da pena a veces pues ir a senderos que tienen las señales por deterioradas. Bien, y ya otro proyecto que se ha promovido desde el grupo y el promotor es el Ayuntamiento de Fuentespalda que es el que ha hecho la instalación aunque la gestión ahora es privada es la empresa Alqui Fuentespalda la que gestiona y es el caso de la tirolina de Fuentespalda esta tirolina pues la verdad que fue un reto ya la propia instalación os estoy poniendo la página web son 1.980 metros de cable 200 metros de desnivel ¿vale? Esta tirolina pues una vez conseguida la instalación pues se empezó a funcionar en el año 2019 y ha conseguido ya pues en este último año 2021 y eso que empezaron tarde por la pandemia pues son prácticamente 9.500 salidas o sea que ha sido un proyecto que ha supuesto para el municipio de Fuentespalda pues muy importante la afluencia de visitantes y todo lo que ha podido movilizar en el municipio deciros que esta actividad junto con todas las de senderismo, bicicleta tanto en las dos comarcas pues cada día tienen más presencia más afluencia de visitantes y eso pues va en favor de la economía ¿no? de la diversificación de nuestra economía de nuestros pueblos que depende principalmente pues de la agricultura la ganadería y el turismo pues cada vez es una actividad muy importante nada más pues nada invitaros a que vengáis a recorrer andando en bici a caballo como queráis los pueblos del Bajo Aragón y del Matarraña porque merece la pena disfrutar de este paisaje que seguramente nos decepcionará muchas gracias muchas gracias Joaquín y para terminar vamos a tener la ponencia de Gael González que es secretaria general de la FEDME y que lleva como título ¿cómo transformar la afluencia de visitantes en desarrollo rural y la conservación como límite de cualquier proyecto en el medio natural Gael cuando quiera Hola buenos días ¿se me escucha bien? Perfectamente Sí Vale voy a compartir la pantalla que te voy a ver ¿Veis? Muy bien Vale Pues bueno sí yo soy Gael González soy secretaria general de la FEDME pero además soy abogada y consultora especializada en temas relacionados con el derecho de los deportes de montaña y la gestión de proyectos de instalaciones deportivas en el medio natural Entonces bueno cuando Pedro me comentó la posibilidad de participar en estas jornadas yo ya conocía un poquito los proyectos que vais a exponer que eran casos de éxito muy concretos y me pareció interesante abordar el tema con un poquito más de perspectiva alejarse un poquito y de ahí que os propongo este planteamiento más genérico sobre cómo transformar la afluencia de visitantes en desarrollo rural y bueno me gustaría con ello captar vuestra atención estos diez minutitos escasos que tenemos cada uno sobre la necesidad de acompañar todos estos proyectos de construcción normalmente de algún modo casi siempre van aparejados con algún tipo de instalación esos proyectos de construcción de instalaciones deportivas con un plan de gestión un plan de gestión que nos va a servir no solo para anticiparnos para tener problemas que han ido saliendo de algún modo u otro habéis comentado casi todo relacionados con el mantenimiento de las instalaciones con la seguridad con la conservación del medio ambiente sino también como herramientas muy potentes y ahí es donde Hilo pone los objetivos de estas jornadas para generar empleo estable asociado a la gestión de estas instalaciones deportivas en el medio natural que creo que es una de las demandas más importantes que existen en los pequeños pueblos los pequeños núcleos del medio rural sobre todo relacionado con el asentamiento además de la población es decir que no solo venga la gente a trabajar que no solo venga la gente de paso sino que se quede y se consolide y se desarrolle en los núcleos rurales a partir de aquí pues bueno os planteo el punto de partida una serie de preguntas o reflexiones que haya mucha gente practicando una actividad deportiva en nuestro municipio implica por sí solo desarrollo rural es decir que venga mucha gente a hacer una ferrata a hacer un sendero a hacer actividad en nuestro término municipal ¿eso es solo desarrollo rural? no a ver un segundo no sé por qué no me va ahora la labor otra serie de cuestiones la labor de los gestores municipales consideramos que termina tras la fase de atracción ¿no? de estos turistas o deportistas solo con que vengan a nuestro pueblo ya nos podemos relajar ¿cómo se traduce todo eso? en desarrollo rural y asentamiento de la población o dicho de otra manera ¿cómo rentabilizamos y cómo aportamos valor realmente a nuestro municipio gracias a los recursos naturales endógenos ¿no? que tenemos a nuestra previa esto por sí solo es desarrollo rural es decir hemos conseguido atraer gente ¿no? gracias a los recursos naturales que tenemos en nuestro término municipal pero esto por sí solo no es desarrollo rural esto tampoco esto tampoco es decir viene la gente disfruta de nuestros recursos pero hay que ir un poquito más allá a partir de ahí para situarnos un poquito los tipos de instalaciones deportivas que tenemos en el medio natural son áreas de actividad deportiva se encuentran dentro de la categoría de la efectividad deportiva y aquí os pongo algunos ejemplos en esta y en la siguiente diapositiva he tratado de bueno de reflejar las acuáticas y las terrestres que son realmente las que más afluencia atraen porque las aéreas solo tienen un público muy específico digamos con escaso impacto económico o en áreas muy concretas entonces bueno ahí tenéis hay un montón de ejemplos de instalaciones deportivas en el medio natural zonas de vela zonas de barrancos zonas de sur de este acuático por ejemplo que se da mucho en pantanos de remo de tiragüismo eso no es medio acuático en el medio terrestre pues que son las que de las que principalmente se han hablado en estos proyectos que habéis explicado tenemos los senderos tenemos las vías de escalada vías ferratas que han sido el ejemplo o no estrella campos de tiros rutas secuestres y funerarios etcétera todas estas instalaciones deportivas lo aconsejable además de por lo que os comento por cuestiones de seguridad de mantenimiento de conservación de compatibilidad de uso con el medio natural donde se encuentran asentadas ahora veremos como lo ideal es que vayan acompañadas de un plan de gestión porque claro bueno ahora lo iremos bueno qué son áreas de actividad deportiva qué se entiende por tal el censo nacional de instalaciones deportivas las define como espacios no estrictamente deportivos como hemos ido viendo como puede ser un espacio natural sobre el que se desarrolla una actividad físico deportiva bien porque se ha adaptado a través de la instalación o de algunos elementos o bien porque simplemente se utilizan habitualmente para la práctica de las mismas como puede ser pues un embalser o una zona montañosa ¿Cuál es el límite? ¿Desde dónde debemos de partir siempre? ¿Cuál es el primer paso antes de abordar cualquier proyecto relacionado con una instalación deportiva en el medio natural? Siempre el primer paso es o el límite es la conservación de los recursos naturales lo primero que tenemos que plantearnos es qué recursos naturales tenemos qué régimen de conservación tienen y sobre todo si nos encontramos en un espacio natural protegido que es el que nos va a marcar ese marco de actuación y los límites esto voy a pasar muy rápidamente en la constitución en el artículo 45 lo que nos dice es que los poderes públicos se la harán por la utilización racional y ahí está la clave de todo lo que cursos naturales utilización sí disfrute por parte de todos pero siempre de un modo racional y de un modo ordenado a su vez la ley de patrimonio natural y biodiversidad que es el marco de referencia digamos en relación a la conservación de nuestro patrimonio natural no es para la redundancia establece de forma muy clara que los instrumentos de ordenación de los recursos naturales prevalecen sobre cualquier otro tipo de instrumento de ordenación territorial urbanístico o de cualquier otro tipo es decir primero la conservación de los recursos naturales y luego todo lo demás el ocio el deporte los usos recreativos etcétera entonces siempre partirnos de este planteamiento y no al revés muchas veces se aportan los proyectos y luego resulta que nos damos cuenta de que deberíamos de haber considerado que hay una algún problema que chocamos con algún con algún tema de conservación con lo cual rápidamente si nos encontramos dentro de algún espacio natural protegido como ocurre en muchos casos ya que claro lógicamente son las zonas más atractivas lo primero por orden de prevalencia pues deberíamos acudir a esos instrumentos normativos el plan de ordenación de los recursos naturales su plan sector de uso y gestión y por último muchas veces además hay órdenes de consejeros más específicas que desarrollan todavía más algún tipo de uso de limitación a veces temporal o geográfica muy concreta que también tendríamos que poner en cuenta a partir de ahí ¿cuál es la realidad? la realidad es que bueno como sabréis la mayoría de los que estáis aquí porque por el foro en el que nos encontramos todos trabajamos en relación con estos asuntos es que el porcentaje de la población española viviendo en municipios de menos de 10.000 habitantes como es en el gráfico de arriba de la izquierda tiene una tendencia decreciente clara se está perdiendo población en los municipios rurales vemos en el siguiente gráfico que viene a ser un poquito lo mismo dicho de otra manera que cada vez hay más concentración en los núcleos urbanos y la realidad es que bueno que vamos a hacer una situación cada vez más acusada de descolamento de la España rural y que la edad media esto es un dato bastante importante se aprecia muy bien en el último gráfico en los cuanto más grande es el núcleo urbano normalmente ronda entre los 43 y 44 años y en los pueblos pequeñitos de menos de 100 habitantes donde donde están muchos de estos proyectos que habéis comentado entre 100 y 500 mil habitantes pueblos pequeños del medio natural la edad media es muy alta estamos allá entre los 50 y los 58 años entonces bueno lo que me parece interesante es relacionar todo este tipo de proyectos de instalaciones deportivas no solo para atraer gente y que discuten de nuestro entorno sino para ir un poquito más allá e intentar que poco a poco se vaya bueno conseguir que parte de toda esta gente vinculada con estos proyectos se vayan quedando y vayan asentándose en estos núcleos rurales que no sirvan solamente para atraer gente que viene pasa un día se toma una cerveza un bocadillo y se va que tratemos de ir un poquito más allá y de ahí insisto en la necesidad de abordar estos estos proyectos o esta construcción de instalaciones junto con planes de gestión ahora veremos un poquito por qué y una de las claves y una de las demandas más importantes de la gente que trabaja en el medio natural es que los bueno que los agentes municipales las administraciones les aporten soluciones en relación con la desestacionalización de su trabajo la mayoría de la gente como digo que trabaja en este tipo de sectores relacionados con el medio natural siempre están vinculados a temporada de invierno de verano fin de semana testigos semana santa vacaciones se trata tenemos que intentar dar soluciones para que esta gente pueda trabajar todo el año para que se queden para que puedan asentarse para que puedan bueno desarrollarse en estos núcleos rurales para ello bueno como os propongo os voy a comentar muy por encima os pongo un ejemplo de uno de los últimos proyectos que yo he tenido la oportunidad de hacer a nivel profesional y os voy a dar dos o tres claves que me parecen importantes para que veáis un ejemplo de cómo se puede generar trabajo y mano de obra estable relacionada con la gestión de instalaciones deportivas en el medio natural una instalación deportiva en el medio natural tiene un horario de apertura muy amplio si queremos ofrecer a la gente que pueda venir en cualquier momento a la gente que le gusta venir a primera hora a la gente que pueda aprovechar a mediodía a la última hora de la tarde en este caso dividimos las franjas en función de las horas de luz de cada época del año y como veis son entre 9 y 13 horas aproximadamente si queremos que la gestión sea que la instalación esté en vigilada durante todo ese periodo de tiempo estamos hablando mínimo de dos personas una que haría un turno de mañana una que haría un turno de tarde una instalación deportiva con un plan de gestión de una forma vigilada controlada lo mínimo que tendrá que tener seguramente es un control de acceso como un punto donde un control de acceso donde no solamente queremos vender una entrada o un ticket sea gratuito o no sea gratuito no solamente eso sino que podemos aprovechar para hacer muchas más labores y además digamos de la función social que tenemos a partir de esta actividad sea mucho más completa en ese control de acceso podemos lo que se debería o lo que yo considero que se debería de ir chequeando pues si la persona o el usuario tiene un seguro de accidente si ya lo tienen chequearlo si no que lo contraten para esa actividad un seguro de responsabilidad civil lo mismo aprovecharíamos para acompañar todo esto con un plan de sensibilización ambiental para informar sobre el patrimonio natural cultural de la zona para darle una especie de dossier de tríptico de documento sencillo con buenas prácticas medioambientales asociado al entorno donde estamos que a su vez hace un poquito una labor de educación y de concienciación social y medioambiental que la gente no venga a la actividad y se vaya sin saber ni siquiera ni dónde ha estado ni qué flora ni qué fauna y a su alrededor sino que la actividad sea mucho más completa que debemos también entregar y explicar las normas de uso y altos centros de seguridad de esa instalación que dependiendo del tipo de instalación pues pueden ser tres muy sencillas o pueden ser diez o pueden ser doce o pueden ser quince en función de bueno lo que digo del tipo de instalación de riesgo aparejado de diferentes cosas deberíamos hacer un check-in de material lo mismo que puede ser muy sencillito pueden ser dos cosas o puede ser un poquito más más completo podemos aprovechar y debemos para hacer una recogida de datos estadísticos porque como sabemos todas las personas que gestionamos cosas proyectos la información es fundamental para poder ir adecuando e ir acertando cada vez más en una gestión óptima cuanto más datos tengamos mejor mejor gestionaremos cualquier asunto y por último deberemos de entregarle una mínima información para que conozca un poquito la actividad lo que se comporta los conocimientos mínimos cómo actuar en caso de accidente cuatro unas pautas muy sencillitas pero que al menos tengan una serie de orientaciones bueno precio una hoja de reclamaciones bueno ya cosas demás relacionadas con cualquier con cualquier actividad ¿no? el mantenimiento ha salido por ahí en varias de las ponencias la actividad de mantenimiento las instalaciones en el medio natural lógicamente no se mantienen solas y de hecho requieren de un mantenimiento mucho más exhaustivo que cualquier otra instalación en un medio digamos más controlado están expuestas a cambios climáticos a diferentes aspectos del medio que exigen que el mantenimiento pues sea más frecuente y más como digo más exhaustivo y más riguroso definiríamos toda una serie de actuaciones de mantenimiento preventivo y definiríamos además a partir de ahí nos surgirán unas necesidades de mantenimiento correctivo es decir en las primeras detectaremos una serie de necesidades y luego las llevaremos a cabo todo eso lo tienen que hacer personas personas que están vinculadas a la instalación y a su gestión durante todo el año y por último para terminar aquí os pongo esto no da tiempo ¿no? explicarlo ahora simplemente un ejemplo muy sencillito de un caso real de una instalación prácticamente seguramente de las más frecuentadas de toda España realmente con una intensidad de uso muy fuerte pero aquí tenéis un ejemplo de cómo una instalación bien gestionada puede llegar a generar muchos puestos de trabajo una instalación que yo prefiero ofrezcamos todos los días del año abierta durante una media de 12 horas requiere personal requiere personal del mes a viernes requiere personal el fin de semana por la mañana por la tarde y en este caso además establecían dos puntos de control el punto de control digamos de acceso y otro punto de control mucho más próximo digamos al al inicio del recorrido entonces bueno este es un ejemplo de toda esta gente imaginaros que generamos ni que sea la mitad de puestos de trabajo ¿no? porque esta instalación como os digo tampoco es la media digamos de de las habituales pero si generamos dos, tres, cuatro puestos de empleo con carácter estable esos dos, tres, cuatro personas probablemente tengan pareja probablemente tengan manijos y a partir de ahí es como poquito a poco generando ese asentamiento en los núcleos rurales es como podemos contribuir al desarrollo rural y no solo atrayendo gente que viene da un paseo hace una actividad se toma una cerveza y se vuelve a casa y no sabe muchas veces ni dónde ha estado ni cuál es el entorno ni nada más entonces bueno solamente si he conseguido captar la atención ¿no? y hacer esta pequeña llamada de atención sobre la necesidad de acompañar los proyectos con planes de gestión pues ya me doy por satisfecha nada más gracias muchas gracias a él muchas gracias a todos los ponentes por haber por habernos transmitido toda esta información y todos sus conocimientos nos hemos pasado del horario previsto pero hay un pequeño margen por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión a través del chat solamente hemos visto la de Fernando Lampre la pregunta de Fernando Lampre que contestó sobre la marcha José Manuel sobre el tema de la señalización en en la Sierra del Segura no sé si alguien más quiere aprovechar para hacer alguna pregunta o algún comentario este es el momento y si no recordarlo que tanto la Federación Española de Deportes en Montaña y Escalada como la Asociación de Desarrollo Rural van a seguir colaborando y trabajando en esta línea de coincidencia a favor del desarrollo rural y el aprovechamiento también de nuestras experiencias vinculadas a los deportes en montaña con lo cual pues si cualquiera quiere hacer una consulta posterior más concreta más específica o más profesional puede hacerlo también a través de digamos de los organismos de referencia de la Federación o de la Asociación puede llegar a a los técnicos concretos que están llevando estos estos temas tan específicos y bueno poco más yo creo que visto que no hay ninguna pregunta en el chat vamos a dar por concluidas estas estas primeras jornadas hechas en colaboración entre ambas instituciones y esperar que podamos continuar en esta línea pues desarrollando otras similares o esperemos que las próximas puedan tener ya un componente más presencial y que podamos seguir facilitando esta transferencia de conocimiento a todas las personas a todos los técnicos a todas las agrupaciones de desarrollo rural que están trabajando en nuestro territorio pues por por los espacios de montaña y por las poblaciones que viven ellos yo no sé si Diego Pontones ¿estás por aquí Diego? Sí ¿sí? ¿quieres decir algo más para terminar? No, no no puedo añadir mucho más de lo que has dicho nada muchísimas gracias a todos y a todas y como estaba diciendo Pedro nada contad con nosotros para cualquier duda que os surja si queréis algo de información o os ha quedado alguna duda de algún ponente o cualquier cosa que os surja pues para eso estamos ya lo sabéis pues genial pues si les parece bien esta primera etapa de nuestro recorrido virtual por la experiencia de de desarrollo rural vinculado a los deportes en montaña la damos por finalizada y esperamos continuarlas en en un tiempo no muy lejano muchas gracias y buenos días a todos y a todas muchas gracias 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 Gracias.